Tic Tac de María Isabel en semana 7 y 18 minutos de la mañana suena el primer Tic Tac de hoy lunes 28 de marzo en semana y suena por los lados de la sorpresa de la noche de los Óscares porque Colombia brilló por ella misma en manos del encanto de Disney y de la hermosa y sentida presentación de nuestro Sebastián Yatra a quien le tocó cantar su tema principal dos origuitas con un muy original vestido bordeado de mariposas y pues Yatra logró sacarnos a los colombianos una lágrima o varias porque tanto película como tema musical nos llevaron a pensar por unos instantes en una Colombia hermosa con su magia su gente sus paisajes su diversidad climática el día en que logremos acudirnos de la violencia que nos agobia violencia que precisamente anoche la ceremonia de los Óscares logró hacerse presente cuando el actor Will Smith quien fuera premiado como el mejor actor por su papel de padre de las tenistas Venus y Serena Williams en la película King Richard pues recrea la vida de disciplina férrea bajo las reglas de un padre muy estricto y extremadamente temperamental que crió y educó y llevó a las hermanas Williams a hacer lo que llegaron a hacer pero qué pasó que por lo menos en el instante en que sucedieron los hechos los espectadores llegamos a preguntarnos si el puño que finalmente resultó cachetada de Will Smith al presentador y comediante Chris Rock había sido de verdad o si era parte del show de la noche de Óscares que se caracteriza por tener un humor bastante pesadito que fuera una tomadura de pelo no parece imposible porque el papel de Will Smith precisamente en la película es el de un padre camorrero que no logra evitar liarse frecuentemente a puños por defender su honor y el de sus hijas y que incluso en una escena bastante polémica agarra una pistola y dispara contra un grupo de jóvenes que lo tenía enloquecido pero muy pronto entendimos que la cachetada había sido de pura verdad el comediante Chris Rock acababa de hacer un chiste contra su señora quien parece que tiene alopecia y la comparó con una mujer soldado copiada de la película que se llamó G.I. Jane solo que dijo que la esposa de Smith era G.I. Jane 2 aludiendo pues a su corte de cabello la esposa de Smith hizo una mueca se le notó pero ella ya venía sensible porque desde las fotos de pasarela a la entrada del teatro de la ceremonia la señora apareció luciendo un vestido verde para unos hermosísimo para otros excesivo que en un momento dado ella no pudo manejar para danzar en la pasarela los vestidos como mínimo por hermosos deben poderse llevar pues esos instantes en lo que en los que ella queda con la pierna afuera del vestido tuvieron que ser muy incómodos y el chiste si se quiere muy pesado muy malo muy de mal gusto después sobre el aspecto de la señora hizo que la noche de los Óscares fuera una en la que brilló la intolerancia cuando Will Smith luego de su bofetada gritó al presentador saca el nombre mi esposa de tu maldita boca al fondo al punto de que el actor Anthony Hopkins encargado de entregar una de las nominaciones pidió en su momento en su presentación paz amor y tranquilidad de ánimos en el recinto la sorpresa final de la noche corrió por cuenta de Coda como mejor película cuando la favorita era el poder del perro que sólo ganó por la mejor dirección el otro gran homenaje a la noche en colombia fue la canción de la misma película en canto no se habla de bruno interpretada espectacularmente por carolina gaitán y mario castillo con una batalla una bella bellas coreografía will smith terminó recibiendo su estatua pues en llanto y medio medio pidiendo excusas pero no dice que como el padre de las williams el el will smith protege por encima de todo también a su familia pero coscorrones en la noche de los Óscares merece que a will smith pues francamente no lo vuelvan a invitar ante su de en ante su actuación muy desagradable de pronto el año entrante hacen su aparición en la ceremonia de los Óscares las primeras líneas repartiendo ellas también sus propias bofetadas